¿Le has dado Manigas? Le he dado Manigas No, Manigas eres tú Yo soy Túniga Tú eres Túniga y yo Manigas No, tú no eres mi Niga No, yo soy Túniga ¿Túniga? Yo soy Túniga y tú eres Manigas Ok, Túniga ¿Pillo, vamos a empezar ya o no? Es porque vamos a empezar ya, Manigas Ah, pero ¿estamos ya jugando y todo? Yo estoy jugando, Manigas ¿Y el saludo ese de Grillo y yo? Es que ahora no somos Grillo y Lucre, somos Manigas y Túniga Yo soy Túniga y tú eres Manigas 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 ¿Cómo improvisar una puta? Vamos a empezar, estamos en un nuevo capítulo improvisado de aquí ya Espérate, de hecho lo hemos grabado porque es demasiado épico ¿Qué coño? Ya me están llegando Hostia, no sé si quieres, si tengo cura los Pokémon ni nada porque madre mía ha empezado Mira tú, que pierdo por hacer Manigas tonto Manigas Bueno, venga No, Manigas Que me van a... no, anda que igual reen contra... Anda que Calci contra Electro Pues no tienes tu tiempo para que yo te utilice Que me va a destrozar con una explosión o algo de eso seguro Me lo juego tío, va a meter una explosión y me va a matar algún Pokémon Bombasónica Hostia, por eso quitaba 40 PS seguro creo Vacilando a las peñas A ver ¿A quién vacila, Manigas? Yo vacilo y mato a los... Si tú no vacila ni a tú, Nigas Si tú no vacila ni a tú, Nigas Con ataques tipo bicho, chal ¿Qué ataque bicho ni ataque polla? Ataques de tipo insecto Recuerda que yo cambio todos los tipos Está el tipo pajarito, el tipo pescadito y el tipo insecto El tipo... el tipo... el tipo bichito gilipollas Ay, mierda, no he visto cuál es el siguiente Pokémon, Manigas Joder, tío, esto está petado entrenadores ¿Qué? Está petadito ¡Como tu horto! ¡Ey! ¡Ah! Me acabo de dejar las rodillas ¿Pero por qué siempre me dejo las rodillas contra la mesa? Ay, tío, esa rodilla tiene amor No, esa es amor, no, esa es amorfa Está amorfa En el siguiente tu Pokémon amorfo Saca en el número uno mi rodilla Porque ella lleva unos cuantos golpes Que yo ya no reconozco ahora Pero pues de fa, más entrenadores Me toca a mí, no puedo subir No, no me digas Si no me dejas luego No puedes luchar contra el amor de esa rodilla y esa mesa El amor-fo Team Rocket Wayne Weasel Me hace que esto es un Weasel Dios mío, mi Scorpion está fileando Está fileando Como siempre han abierto el documento de texto de los subs Aunque no dudo que capturemos alguno en este capítulo Porque va a ser más que nada Team Rocket for the window For the window Vale, uno menos Tú no le estás dando a lo de correr, ¿verdad? Ups Y es que me estaba, digo Él, por delante mía Es imposible O sea, ¿desde cuándo? Ahora voy a hacer yo Ups Me ha envenenado el Scorpion Acabo de meter un grito ¿Cuánto te juega que viene a mis padres ahora? Digo, no grites Bueno, no me ha quedado a las oraciones de la tarde y me dejo Me acaban de envenenar el Scorpion Debería echarle un antídoto, ¿a que sí? Hombre, deberías, marica Esto es cool Bueno, yo creo que casi se está cargando todo fácil Sencillísimo Y voy a verme un poquito de rebus Porque esto de que me lo hayan envenenado como me pete por el camino Te va a petar el orto Vale, yo ya he terminado con todos Ja ja Hijo de tu madre No, no, no le he dado No le he dado No le he dado Te lo juro He dado un segundo He dado una vez Para creerme Pero para donde hay que tirar esta mierda He dado a la red WilliR es mejor y yo porque sube videos del Minecraft y del Call of Duty No Pero cuantos hay que luchar Si, si, que es WilliR es mejor, échame cuenta dios Si sube videos a Youtube Eso no lo hace nadie Se te ha ido, eh Se te ha ido demasiado Pero es el mejor y yo, ¿o no? Si, si, es colega mía Viva WilliR Yo le vendo droga ¿Qué? ¿Que tú qué? Yo le vendo droga ¿Cómo se llamaba la droga esta para dilatar, no? ¿Qué cuantos? ¿Qué cuantos? ¿Existe la droga para eso? Si, es una droga Es una droga A ver, es que tengo un amigo un poco gay Bueno, que es gay Y me dijo una vez que allí se movía mucho esa droga ¿A dónde? Porque trabaja en una discoteca Ah, vale, ya se de que me estas hablando Dice, es una droga que es para dilatarte el orto Vale, yo creo que esto no le interesa a nadie Solo a tu amigo Se llama Popper o algo así Popper Popper, Popper Eh, cuando tú vayas a una discoteca pides Popper Popper yo tenía el orto dilato también, ¿no? Y se te pone el ojete en plan, brota casi Ay, madre mía Ay, Pidgeotto no hay que cambiar a Rabacu Dios mío, ya tengo mis Pokémon chetos Me lo cargo a todos los ataques Grillo, apréndete la tabla de tipos No, no, no Maniga, maniga, apréndetela que Tuniga, Tuniga será sabi Sí, un carajo de goma En este capítulo somos Maniga y Tuniga Ok Bueno, recuerdas el del inicio Hemos robado el canal de GrilloLugra Ahora somos nosotros, Maniga Coño, me voy a hacer crear el tabulador Scorpio ya esta luchando, que gilipollas soy Es que? Que me he ido a cambiar y he puesto a Scorpion Porque si, porque Scorpio ya esta luchando Ya Ya Oye, tu sabes que la droga esta No sabía que podías copiar a los Pokémon que tenías ya afuera Que? Que la droga esta la venden en los supermercados de Londres Es legal Ah, que legal Pues ahí ahí que tiene que haber un bugarreo impresionante Porque si permiten una cosa de abrir orto O le van el rollonal O no se A temo aún esta algo muy Esta algo muy salseante Esto que mierda es? Vale, me acaba de pegar un petardazo Se supone que no tengo que pisar lo amarillo Y porque si no me sale envuelto Tío, esta super adelantado Yo le voy a meter aquí al tabulador Como un puto Que dices si echa en la tuya? Como lo sabes? Porque te veo con el compartir pantalla Pero si yo estoy en un combate Como sabes donde estoy? Que? Porque yo soy Arceus Se ha suscripto Y me encanta el sonidito de la bomba sonica Es como, como sirvando así pero sin saber sirvar Tío, no me deja escapar al nivel 30 Me voy a poner el otro pokemon ya, el primero Quien puedo poner? Alugo Prenete a toda la de tipos grillo I don't give a fuck dude I don't give a fuck yeah I don't give a fuck Tío, me va a salir un pokemon cada paso que haga A otro Voltor Esto lo siento mucho pero voy a usar el tabulador eh? Porque es que me cago en la puta Hostia esto que sigo Tabulador hay for the win No, 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 tu no Uy perdon, uy perdon Yo no, porque si voy mas retrasado que tu? Pero porque era un retrasado no por otra cosa? Boris intenta prender el super sonico siiii Pero es que no se para donde tengo que ir Voy a poder usar el tabulador lo siento mucho Ya que has arreglado el problema del lag tu lo puedes dar Que ya por cierto ya lo hemos arreglado Es que esto es puta mierda lo de 20ps Es que esto es puta mierda lo de 20ps La del bomba sonica que es puta cagada para el nivel 30 y pico Una cosa porque me sacan todos electros y togetik Otro mas tio madre mia Cuantos hay? Es que no son los mimos Me ha sacado los mimos Esto que es la baldosa esta? Va a salir un pokemon Un pokemon pero no esta randomizado Por que? Ah y lo tiras sin querer rapidez Entonces no podemos capturarlo? No Porque son como una especie de pokemon de vento Pues que era maway bitches Ah aqui habia una pepita Aqui esta pepita Pepita de los palotes Ah no ese es pepita Pero porque me estan saliendo pokemones aqui cada dos por tres Tio fuck your shit Yo estoy explorando por aqui porque no tengo ni puta idea de para donde coño ir Yo estoy dando una vuelta por todos Eso es lo que hago siempre en todos los juegos Me meto por todos los rincones y ya cuando lo tengo todo explorado digo Vale ya estoy completo me siento bien Vale pero explícame como puedo evitar encontrarme un pokemon cada dos casos Tu no has visto el anuncio de Ausonia Siéntete bien contigo misma Pues yo tengo que recorrerme todos los rincones Para sentirme bien conmigo mismo Oye pero no hagas publicidad o sobarro Oye si esto tanto es el tp No me jodas Me ha teletransportao Que dices que dices Pues menos que no me ha metido Calla perra Que dices Ay que pesa mi perra de verdad Tu motivao tío El tioito motivao Bueno mira por aqui hay una pokebola Una pokebola Yo estoy intentando ir para alla pero Hijo de puta Yo voy a coger esa pokebola A ver acabo de cojonar por potion Aqui hay otro de puto persian de mierda Esto es una putada eh Ah por cierto vamos a comentar lo que nos va a llegar Nos va a llegar para el siguiente capitulo no Pero osea este capitulo El siguiente tampoco El siguiente casi seguramente Tengamos unos micros nuevos Que nos hemos pedido dos micros bastante guay ¿Queréis que hagamos un unboxing de los micros? Me pongo guantes para que no se me vean las manos Jaja Voy a poner el auto y que el auto esta fuerte joder Ya no me haces el bullying por lo de los guantes Eh si eh maldito marica Pero porque Oye que no Ya despues Ya despues Ya despues Saque las manos en lo del beatus en un minuto Si tio Tu no has sacado nada Lo superaste Super el miedo a mis manos amorfa Lo superaste tio Gastan las manos de luna Es que son las manos de las pajas Hostia que me hace el charizar la del pantalla humo Jaja te imaginas que te mato asi Nada mas que la estas utilizando eh Ya ya Tio todos tienen los mismos putos pokemon Joder ¿No te pasa a ti? Eh no Tienes todos los mismos pokemon Es como si fueran el mismo entrenador Una y otra vez Yo creo que es eso Oh que esos son 40 pcs ¿Cuantos tienes? Vale no te mata Pero otro mas si me mata Esto va a subir un minuto Estas arriesgado eh Porque si te llega a fallar por la mierda de De la de la pantalla humo Te hubiera matado No no lo cambiaba Si lo cambiaba no porque Yo he atacado en segundo lugar Vamos a gumon Vamos a gumon Mira ya no están Ya no están Ya no están Los mismos de antes Yo voy a tope de pago con lugre y opción Oh lanzallamas ¿Cuanto he quitado? Eh Vamos Que tengo wall rain Wall rain Wall rain esta broken A ver esto Master ball No joder Protección especial La cual no sirve para nada Porque tienes que Eso es para evolucionar A raidon y demás Y lo tienes que intercambiar Así que Para nada Yo quiero Yo quiero Que me sigas de cosota Lo puedes utilizar Y dárselo a un pokemon A ver esto como lo paso Sin que me hagan las cocodurulas Pues le das a burado Y empiezas a escapar de todos Y si no te la hacen Vale Nivel 31 Calci ya Calci ya no Que ya está No es que Calci ya está al nivel 31 Sino que Calci ya ha llegado al 31 Oh granizo ¿Ciro para abajo? O sigo para la derecha Ya voy a ayudarme con Para estos ataques De los pelos rojos Lens Lens Están muy débiles Ostia me ha curado Este tío es un pro Ostia que bueno A ver eh Tengo que ir a poco a la sala De protección especial ¿no? Eh Si te has encontrado Ey ¿Dónde vas tú? Si hombre Uy Casi me como ahí un entrenador Sin querer Si eh Si es un científico ahí En la primera sala Es protección especial Si Es eso exactamente Ven para abajo que ya me llevas delante mía Tío He bajado la escalera ¿Pero cómo voy delante tuya? Porque me he puesto a La he liado ¿vale? Me he tirado por 25 caminos No Darkrai Por dios Parad por razones en mi casa Ya me ha curado el El hippie de los pelos rojos Vamos a terminar esto ¿no? Vamos a ya darle cañota A lo que queda Carajo el Darkrai Cito Están a muy bajo nivel tío Por aquí no se puede tirar ¿no? Yo creo que este es el final Reconoce la voz Y la contraseña Eh Me da a mi que contra esto no pienso luchar Voy a seguir para abajo Fuck Me ha cogido uno Hoy 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 No se cuantos pisos tendrá esto Pero yo recuerdo que en el Pokémon Para abrir la cerradura de la sala Donde se encuentra el emisor de ondas Dañinas Es necesario la voz de alguien en particular Y esa persona es El Ejecutivo Petri del Team Rocket El Ejecutivo Petri Eh bueno Que tenemos que raptar al hijoputa No entiendo por qué En el Pokémon plata de la Game Boy Me parece que estaba Espérate que acaba de pasar una cosa muy interesante Y ha sido que El del Team Rocket O sea El Lanes este ha pasado Por delante del tío del Team Rocket Y no le ha hecho nada Ah no para mi tampoco Que puto pro Te han cagao Pero Y si hablamos con el que pasa No se I don't give a fuck I don't give a fuck I don't give a fuck A ver voy a hablar con esta Mierda Mierda tío Vaya grito acabo de pegar loco Vaya puto grito Oye aquí era lo de la Master Ball Creo que si Vale Pero tenias que cogerla si o si O era por si se investigaba No 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 Hay que cogerla Bueno no es si o si Pero Es fácil de coger Que te la encuentras por el camino seguro Si mas o menos Mas o menos Paso de hablar con esta gente Que son todos entrenadores Voy a intentar evitarlo un poco Mierda Creo que Creo que ya se donde esta Esto se supone que es una pepita Y la otra es una Master Ball Para esto me hago yo una vuelta La siguiente puede ser una Master Ball Proteina Cagada Ya das proteínas para tus muscles Proteina Me esta entrando ganas de vomitar No se porque Será por las No por el puto Red Bull Que me estoy tomando Ostia que asco Te acuerdas de cuando te di El batido energético encerrado de vainilla Si No me lo recuerdas mas Que asco Ostia vaya vuelta Taca mas tonta tio Bueno han servido para coger Algunos objetos Pero no han servido para nada Si basicamente para eso Yo estoy por delante tuya Tira para la izquierda No hay nada mas Bueno hay un entrenador ahi Ten cuidado Donde? 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 Ahi? Hijo de puta Digo a lo mejor Vale de momento esta super facil todo Odis Pues nada un Odis Me lo cargo con Abadman Ostia lo tienes abuelo No pasa nada Pum A la puta Tio lo de El tabulador hay que utilizarlo Es un puntazo Hace mucho mas fluido el juego Y ya que puedes utilizarlo A ver de los combates y eso si no? Ah eso es a lo que me refiero A ver No se para donde tirar ahora mismo Esto tambien estará cerrado por la mierda esa Toma y le pego un criticazo porque pueda Esto supongo que tambien esta cerrado por lo de la contraseña La puerta esa que hay aqui Dos contraseñas Ya no hace falta dos Cuando bajes por las escaleras Ahora sube por la siguiente que te encuentras Porque no hay mas nada Stilix loco lol Ladrón Me estoy perdiendo ahora mismo Creo que no Lucro Tu sabes a donde ir? Estar algo inquieto claro Yo tambien porque no tengo ni pute de donde ir Al puta casa Vale por ahi no se puede ir Por donde? Por la izquierda? Para bajar No por ahi no se puede ir Pero no se puede ir Ultra bola Ultra bola Wow No tengo ni pute de A ver si es hablando con esto o algo No tengo ni pute de Defensa especial Whataf No pero solo hay una cosa Pues a lo mejor era por el principio Joder no me digas que tenemos que ir para trajes con aservio para nada Ni idea Pero creo que tengo la solución Creo que tengo que hablar con este Este yo conozco la contraseña si Hay que ir a donde Donde estaba antes El tio que dijiste tu que nos combatia O vete para alla Y a ese le tengo que hablar? Si Se llaman todos No a ese no Ahora te digo donde Hijo de su madre A ese no pero a uno que esta al lado Hay una salita que hay un cientifico y una tia Del team rocke Si le hablo Si le hablo Me dice algo? No lo se No lo he probado Con la de arriba No no ese no Joder hijo de puta Si es que vas con la prisa Y después pasas las que pasas Baku Muere Muere Maldito Me voy a cortar Y facil Oh shit No tan facil Como esperaba Vale si facil Va con el nivel 33 Venga Gancho alto Uuuu Gancho alto Uuuu 38 Esto me gusta Puño drenaje 60 Y palmeo 60 Vale Voy a quitarme palmeo que es peor Y dejo puño drenaje Eh Dame la contraseña perra Lo que es el despacho del jefe es Con la slowpoke Si no tiene la dos Osea que necesitamos dos Ah pues creo que hay que entrar en la primera En la primera sala Esto de aquí Esta puerta Eh Con la contraseña Vale Vale no puede ser con esto Necesitamos otra contraseña Y no tengo ni la más Ni la más mínima idea Vale el primero no te hablo nada A lo mejor te lo da este Que es el único que me queda Por luchar De la izquierda No Ese no es Creo que no No tengo ni puta idea ahora mismo de quien te la da Espérate A ver lo estoy luchando Voy a hablar con todos Tu tienes la contraseña A ver por atras Por atras había otro sitio al que se podía ir Ah mira ya la contra Mira 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 Quierda 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 Fica por ahí Por ahí El tía ese de ahí Ese te da la contraseña Tienes que hablar con el Voy para la sala de el Madre Voy para la sala de esta Vale 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 Y va entrar en el Roselia Te mueres Eh está la Jessie Después de meter el capítulo Si Vamos a luchar contra ella los dos y dejamos aquí el capítulo vale Ok ¿Dónde es? ¿Dónde es? Para el despacho Para donde antes no? Si por ahí Vale no hay que luchar me acaba de dejar todo tirado No hay que luchar con la Jessie No se ha ido Oh Dos o tres tonterías Pues nada luchamos contra el miembro del Team Rocket Y ya está Y ahora tampoco hay para que luchar ¿verdad? Ju 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 Aquí estás Eres lucre ¿verdad? ¿Cómo? ¿No sabes quién soy yo? Claro Tú me conoces a mí Pero yo no sé quién eres tú Porque eres un tío con sombrero Giovanni El gran Giovanni ¿Qué me estás contando? Tú no eres Giovanni El Giovanni El Giovanni Que no podría pasar por Giovanni Que no nos paremos en nada Me caché con lo mucho que... ¿Ves cómo no era Giovanni? No era Giovanni Yo lo sabía Tú lo sabías Todo el mundo lo sabía El Petra Leche era el que... El de... El Juanito ese Era el que... La contrajeña es Viva Giovanni Jeje te sorprende que te lo hayas dicho sin más Eso porque... Ah vale porque te tiene que decir que la tiene que pronunciar eh Aquí está Max Bueno es el Petra Leche raro Pero joder está todo morfo el tío eh En la miniatura parecía que no Coño parecía el Viva Babbas Chani Tío Están muy poco A muy poco nivel Los Pokémon Ahora soy yo Están súper bajos tío Es que antes estaban saliendo más El líder del gimnasio no lo ha sacado al 30 tío 30 y pico Al 35 me ha sacado antes a... No sé qué mierda Sí pero ahora nos están saliendo al 20 y pico Es que no es normal Y se supone que es más para adelante que... En la historia No entiendo por qué Tu Pokémon mira Vittrever 24 Y me viene un flato Ok Un chatot me viene Vale Vittrever también a la puta Y ninjas Queda un ninjas Que puedo cargármelo No voy a seguir con Lugre y terminamos fácil Lo siento mucho pero eres un puto penas Es así Vamos a probar Boris aquí No solo cuando ha dicho Los Latias Y yo tú tienes algo con los Latias Porque te han sacado ya 84 Latias No sé tío pero es mi legendario favorito y se está yendo a la mierda Pobrecito tío Bueno con él al menos lo ves más Es en plan nos vemos de vez en cuando grillo No valiendo Jode Me paraliza Te ha quitado bastante poco Si ese Latias Llega a estar al nivel 30 Y te destroza el pute Me hubiera matado Y vamos Espérate espérate que como... Hostia que gilipollas Te la has liado Tienes que cambiar Tienes que cambiar Eh hijo puta Ahora se encontrará Lance seguramente Y le dirá Lance Tú donde coño vas Que tengo a mi Dragon ahí Oh Morcro viva Giovanni Oh El... El Morcro que había aquí al lado Bueno Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo ¿Vale? Ya veremos que pasa con este Morcro Que dice que mete perfectamente la voz del jefe y demás Termina ya con ese Latias No se lo con interés A ver vamos a mirar su whatsapp Uy 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 este tío Ya que no se ha llegado el capítulo Os acabo de destrozar el oído con ese palmeo Tengo palmeo Tengo palmeo Sabes que es la primera vez que no me llama Professor El en todo episodio ¿no? Espérate 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 que termine el Morcro porque te puede llamar ¿Te imaginas? Ahora en plan... Espérate, espérate Vamos a esperar 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Llámalo tú, llámalo tú Tienes que llamarlo tú y decirle Profesor, ¿te he pasado algo? ¿Por qué no me has llamado? Necesito tu llamada Nunca Bueno, pues nada Dejamos el capítulo ya aquí Esperamos que os haya gustado Suscribí al canal si no lo estáis todavía Dejad un like que siempre ayuda Porque necesitamos un like Vuestros like nos hacen... Hacer más vídeos, ¿ok? Y... Nada, nos vemos mañana en otro vídeo Adiós Adiós